Damos la bienvenida a Kuki, que es esta preciosidad tan bonita. Y aquí tenemos a Tec, que acaban de llegar a Canópolis. Sí, porque bueno, circunstancias de la vida y ahora pues vamos a darles entrada y a ver si aquí encuentran enseguida una Forever Home, porque parece que son súper majetes. A ver qué tal la integración. Y ahora la mejor bienvenida del mundo mundial. Para que se vayan acostumbrando, esta es la parcela donde van a estar de momento. Para que vean, la Kuki no tiene hambre, normal, mucho estrés para ellos, un cambio tan importante. Y el Tec tampoco. Bueno, esto indica el estrés que tienen cuando llegan aquí. Y les deseamos mucha, mucha suerte. Hasta luego.